Esta es la historia de un hombre que alguna vez Fue muy fuerte, mi amigo te hace bien Hoy navega por los mares, te da autocompasión Y se llora cada noche hasta pensar en el sol Es un hombre que ya no sabe quién es Es un hombre que solo sabe pedirle Una y otra vez Mátenme, por favor Quítenme la vida sin razón Duérmame, oiga usted No quiero fiestas, no quiero morir Esta es la historia de un hombre que alguna vez Un voluptuoso puesto en una baja mujer Él no presenta que esta vez no era perdedor Y que todo acabaría justo al salir Estoy por la muralla Mátenme, por favor Córtenme la vida sin perdón Duérmame, oiga usted Quiero fiestas, quiero morir Oye, mujer Tú sabes cómo hacer Para que yo Que yo pueda cumplirme, mi amor Y que yo pueda cumplirme Córtalo con la vida Córtalo con la vida De la vida sin perdón Córtalo con la vida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! No quiero fiestas, no quiero morir Mátenme Mátenme Quítenme Cuérdame Quiero fiestas Quiero morir Quiero presentarle a uno de los mejores músicos de historia de Chile Que el que tenga la suerte de ser amigo Se trata de Saturno Espacial